Noticiero Ciudadano Jueves 8 de junio, amigas y amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta primera entrega de noticias. Empezamos con la información. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Esto con el propósito de fortalecer la cooperación en la lucha contra la corrupción. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se comprometió a seguir impulsando los mecanismos de cooperación que requieran los estados para la lucha contra la corrupción. Esto durante la reunión que mantuvo con la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Antonio Guterres se comprometió a continuar impulsando los mecanismos de cooperación que requieren todos los estados del sistema de Naciones Unidas para su lucha contra la corrupción. El secretario general reconoció que el flagelo de la corrupción es un flagelo supranacional, es decir, que te asciende las fronteras nacionales y por eso corresponde que sea tratado desde un ámbito multilateral. Ambas autoridades coincidieron en resaltar que los temas de corrupción pueden afectar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible acordados por los estados en el marco de la ONU. Ecuador propuso la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación para el intercambio de buenas prácticas entre los países y el diseño de indicadores que puedan ser aplicados por todas las naciones para contar con estándares internacionales y medidas de prevención y educación. El presidente Moreno dijo voy a hacer una cirugía mayor a la corrupción, para eso se necesita trabajar en distintos centros. En esta reunión además participó Larisa Marangoni, integrante del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Cabe recordar que el Ecuador es uno de los 181 estados que han suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y ha sido reconocido por sus avances en esta materia. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La Cenecit ratificó la voluntad de mantener un diálogo constante con la Academia. Esto durante una reunión que mantuvo el secretario Augusto Barrera con el rector de la Universidad Central, Fernando Sanpertegui. Una comisión será la encargada de analizar la ampliación de cupos para el ingreso al sistema universitario en las próximas convocatorias. Así lo informó el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, luego de que mantuviera un diálogo con el rector de la Universidad Central, Fernando Sanpertegui. Es la apertura de la universidad a revisar el conjunto de carreras y de cupos ofertados para los próximos meses. Vamos a trabajar una comisión para analizar cómo podemos ampliar esa oferta. Esta visita forma parte de la agenda que cumplirá el titular de la Cenecit en varias universidades del país, con el objetivo de mantener un diálogo constante y un trabajo mutuo con este sector educativo. Además, se busca establecer mecanismos para resolver temas como la capacidad de cupos para el ingreso a la universidad pública y desarrollar alternativas de nivelación y propedéutico. Hoy la universidad ecuatoriana debe hacer todo el esfuerzo por abrir las oportunidades de vida. Todo esto que a veces se cubre, digamos, con la problemática de cupos, etcétera, esto es lo que en realidad está pasando. Tenemos muchísimos jóvenes en este momento y muchísimos de ellos quieren plantearse esa opción de vida. Para el secretario Augusto Barrera es fundamental que la universidad haga todo un esfuerzo por abrir más posibilidades para los jóvenes ecuatorianos. No tengo ninguna otra manera de responder a la expectativa de la juventud que no es trabajando con las universidades para ampliar la oferta. Por su parte, el rector Fernando Sanpertegui manifestó que se estableció una agenda de trabajo con la SNSID para analizar el máximo potencial de la universidad central. Hemos acordado con el señor secretario una agenda de trabajo para explorar el máximo potencial de nuestra universidad para ampliar la oferta para recibir más bachilleros. Y creemos que podemos expandir la oferta sobre todo en el campo de las ingenierías y de las carreras tecnológicas. Ambas autoridades coincidieron en fortalecer la formación técnica y tecnológica, así como los posgrados nacionales y las líneas de investigación en la universidad ecuatoriana. Sobre la incorporación de nuevos elementos de nivelación y admisión, las autoridades manifestaron que esta información se conocerá en 15 días. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En otro tema, Ecuador desarrolló un proceso de reforma integral del sistema de salud para mejorar sus servicios. Este proceso motivó a la revista Panamericana de Salud Pública a divulgar en una edición científica especial los logros y los desafíos de la experiencia reciente de Ecuador. El Ecuador se destaca en la región y el mundo por sus grandes avances en materia de salud pública, con la construcción y el equipamiento de moderna infraestructura, el incremento de profesionales de la salud en servicio, la especialización de médicos, la erradicación de enfermedades como la oncocercosis, el etiquetado de alimentos, también conocido como semáforo nutricional y la recuperación de la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Por mencionar algunos avances importantes, el país se planteó también trascendentales retos a futuro. En este contexto, se invitó a personas involucradas en este proceso de transformación a compartir sus experiencias y logros y a plantear desafíos en una edición especial de la prestigiosa revista Panamericana de la Salud, titulada La Reforma en Salud del Ecuador. Esta revista es una publicación indexada que la Organización Panamericana de la Salud divulga desde hace 95 años. Esta edición sobre Ecuador representa un reconocimiento a los avances del país en salud pública. Se realizó en Quito, en el Auditorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, el lanzamiento de la edición sobre Ecuador, con una actividad de corte académico desarrollada conjuntamente entre el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud. Participaron funcionarios y especialistas de ambas instituciones ante el público compuesto de autoridades, estudiantes, representantes de la academia, entre otros. Ecuador reitera su liderazgo regional en materia de salud pública y asume los retos que se plantean, bajo principios como gratuidad, universalidad, calidad y calidez. Es tiempo de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros. Al regresar le contaremos sobre el premio que ganó el Sistema Integrado EQ911 a nivel de Latinoamérica. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Volvimos a Tulcán hace dos años y medio con mi esposa. Con mi esposa fue muy duro. No conocían este tipo de bares. Nos hemos vuelto en una provincia de paso. Debemos amar nuestras casas viejas. De construirla y darle ese plus necesario para que la gente venga. Estudié tres años en Ucrania y eso se abrió mis ojos para crear el tipo de cosas que me gustan. Que se puede ofrecer comida, bebida y un show en vivo. Tomamos la decisión de trabajarle solo páginas sociales. El Museo de las Artesanías es una casa con un valor histórico del Cantón Montúfar. Se buscó asociaciones o personas que manejen que es lo tradicional, las artesanías, los tejidos, pan de casa. Comencé a desarrollar aplicaciones. Aprendí todo por medio de internet y he lanzado tres apps que la gente va conociendo poco a poco. Todo el mundo está conectado. Los jóvenes y la gente de afuera los ve desde sus teléfonos. Y la clientela crece cada día. Seguir apostando al internet para el éxito de nuestro negocio. Estar en redes sociales nos ha permitido traer clientes del país y a la gente de fuera. Queremos enseñarle a nuestro pueblo a amar nuestro patrimonio. Espero algo grande, que sea algo único. Quiero que mis apps tengan más descargas y en un futuro emprender una empresa de aplicaciones. Ese es mi sueño. Cuando uno hace lo que realmente ama, todo es más fácil. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Continuamos con más información. Le contamos que esta semana le presentaremos una serie de reportajes cuyo objetivo es informarle sobre las acciones económicas que se aplicarán en este periodo de gobierno. El dinero electrónico fue concebido como un medio de pago alternativo que puede ser de uso masivo para reducir las presiones sobre la demanda de dinero en efectivo. El dinero electrónico, el mecanismo de cómo paga el dinero electrónico, se lo ha definido y se lo mantendrá en el sentido de que nunca podrá utilizarse como una segunda moneda. De acuerdo al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, la consigna del gobierno será fortalecer el sistema de dolarización a través de un sistema de incentivos dirigidos al sector productivo y comercial, los cuales estimulan la llegada de divisas. Nuestra consigna acá es fortalecer la dolarización y solamente será el dólar de los Estados Unidos la moneda de curso legal en el Ecuador. El diagnóstico actual de la economía ecuatoriana es de crecimiento. Gracias al manejo de la anterior administración, el país está en una situación de recuperación, por lo que el reto en este nuevo periodo es garantizar un crecimiento sostenible. El Servicio Integrado EQ911 continúa siendo un referente a nivel de seguridad integral. La institución ganó el primer lugar en un concurso realizado a nivel de Latinoamérica. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 ganó el primer lugar en el concurso Seguridad en Latinoamérica, que buscaba conocer proyectos, programas y servicios con innovación tecnológica vinculados al área de la seguridad en el continente y el Caribe. Según la agencia de noticias Andes, la propuesta ecuatoriana fue analizada por representantes y directivos de la Asociación Latinoamericana de Seguridad de varios países latinoamericanos y expertos internacionales, quienes reconocieron el Servicio de Coordinación y Atención de Emergencias del EQ911 como caso exitoso en la región. Uno de los aspectos que llamó la atención es el modelo de gestión gracias al cual trabajan articuladamente instituciones de atención de emergencias y seguridad, como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Bomberos, entre otros, mediante un número telefónico único. El director del EQ911, Andrés Sandoval, señaló que este premio permite que el mundo observe cómo el país está avanzando en materia de seguridad integral y sobre todo utilizando herramientas tecnológicas para conseguir el bienestar de la ciudadanía. El funcionario destacó además que el EQ911 está sirviendo de modelo para otros países de la región como Argentina, Bolivia, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. El EQ911 es un servicio integrado de seguridad que a través de una moderna plataforma tecnológica articula sus servicios de videovigilancia, botones de pánico, alarmas comunitarias, recepción y despachos de atención a emergencias. Brinda cobertura a nivel nacional y cuenta con cerca de 2.500 cámaras de videovigilancia de alta definición y última tecnología ubicadas en sitios estratégicos de las ciudades del país. Ban Ecuador implementa instalaciones de calidad para atención a la ciudadanía. La banca pública ha entregado alrededor de 700 millones de dólares en créditos para el beneficio de más de 200.000 familias que invierten en sus emprendimientos. Ban Ecuador continúa implementando excelencia en sus servicios a los pequeños y medianos productores de todo el país. La banca pública puso a disposición de la ciudadanía infraestructuras renovadas y optimizadas en Celica, provincia de Loja, y Nuevo Tarqui y Pedernales, en Manaví. En Celica, la nueva infraestructura de Ban Ecuador está diseñada para responder a las necesidades y aspiraciones reales de esa población y sectores aledaños, beneficiando directamente a cerca de 14.500 ciudadanos con mejores espacios y atención personalizada. Y fue lo mejor que hicieron en la amplitud de las oficinas del Banco de Ban Ecuador, porque nos atienden mejor y más seguridad para nosotros los usuarios. Es un paso muy, muy bueno, muy, muy, como le digo, que mucha gente lo agradecerá por la forma de ser servido. En esta provincia, la banca pública benefició a cerca de 11.455 familias con 48 millones de dólares. En Celica y Pindal se colocaron 8.4 millones en beneficio de más de 2.000 productores. La localidad de Nuevo Tarqui del Cantón Manta se beneficia de la nueva agencia de Ban Ecuador que brindará los servicios a la ciudadanía de Balcón de Servicios, Cajero Automático y Área de Cajas en los horarios de 9 a 17 horas de lunes a viernes. Mientras que las nuevas instalaciones de la banca pública en Pedernales presentan de igual manera mejoras que redundan en excelencia de servicio y comodidad a la ciudadanía del Distrito Jama Pedernales. Esta estructura reemplaza a la que fuera destruida en el terremoto del 16 de abril. En la provincia de Manaví se desembolsaron más de 114 millones de dólares dirigidos a 29.000 familias. Una de las bancas más importantes para reactivar nuestra economía fue Ban Ecuador. Ellos nunca nos cerraron las puertas. Es el único banco que nos ha dado la importancia a nosotros, los comerciantes de la zona. Nosotros como banca pública y con todo el empuje, apoyo y políticas de desarrollo del gobierno nacional pues evidentemente empezamos a dar crédito desde el primer día. A nivel nacional Ban Ecuador entregó 700 millones de dólares para el beneficio de más de 200.000 familias que invierten en sus emprendimientos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y a nivel internacional Ecuador sigue dando de qué hablar por sus encantos naturales. Esta vez el diario ABC de España cataloga a nuestro país como un paraíso en la mitad del mundo. Ecuador continúa siendo reconocido por medios internacionales como un lugar ideal para el turismo. Esta vez la versión electrónica del diario ABC de España publica una nota titulada Ecuador, un paraíso en la mitad del mundo. En la nota periodística se destaca que el país es un lugar idílico y único en el planeta. Además que es un paraíso en la mitad del mundo que cada vez aglutina mayor atractivo para el turista. Asimismo resalta que cuenta con diferentes paisajes que visitar como las Islas Galápagos, el archipiélago más diverso y complejo del mundo. Puntualiza además que el aumento de turistas en estos últimos años se debe también a que Ecuador es el segundo país más seguro de América Latina. Según la información, en los últimos años el país ha trabajado para mejorar significativamente la seguridad y para lograrlo invirtió más de 820 millones de dólares para combatir la delincuencia. Ecuador se destaca como destino de clase mundial con calidad inigualable. Por ello se encuentra nominado en 26 categorías en la vigésima cuarta edición de los World Travel Awards considerados los Oscar del turismo. Usted puede realizar su votación en la página web www.worldtravelewards.com slash bote hasta el 19 de julio. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Nos vamos a un nuevo corte. Regresamos en unos minutos con el resumen internacional. Inicio de espacio promocional. ¡Gracias! 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 en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional Ahora le invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. La plataforma de peticiones en línea Abbas protestó el miércoles frente al Tribunal Superior Electoral de Brasil para exigir que los aliados del gobierno dejen la cama del presidente Michel Temer. El Tribunal delibera si cancelará las elecciones de 2014, lo que podría sacar a Temer del poder. Casi medio millón de personas firmó la petición online por medio de la plataforma Abbas para pedir al Tribunal Superior Electoral la suspensión de la elección de Dilma Temer. Es lo que venimos a hacer aquí hoy. Estamos específicamente contra el PSDB, que es el principal partido que apoya al presidente Temer actualmente. El tribunal examina si la fórmula Dilma Rousseff-Temer cometió abusos de poder en la campaña de 2014 y se financió con recursos del megafraude a Petrobras. El juicio cobró relevancia luego de que el mandatario aparentemente diera su aval para pagar sobornos. ¡Salud! ¡Esculta! Maestros y funcionarios realizaron una multitudinaria protesta en Colombia el martes cuando se cumplen 25 días de un paro que exige incrementos al presupuesto de educación. Nosotros estamos dispuestos al diálogo con una voluntad política para que el gobierno asuma una responsabilidad que le corresponde como Estado y es garantizar la educación como un derecho humano. El gremio de los productores de arroz también se concentró frente al Ministerio de Agricultura en Bogotá para pedir políticas que protejan a sus productos. Ustedes tienen cada vez más acosadas no solamente al arroz, sino a los cultivos que rotan con el arroz. Tiene acosado al maíz, tiene acosado al trigo, tiene acosado a la cebada, tiene acosada a la leche. O sea, estamos en una situación muy grave. Centrales obreras, guardias penitenciarios y trabajadores judiciales se han sumado a las demandas de mejores salarios e infraestructuras. Estamos demostrándole al gobierno nacional que estamos dando ejemplo, ejemplo de lucha. Le estamos diciendo al gobierno nacional que ponga atención a nuestro sistema carcelario y penitenciario de Colombia, que está en total abandono. La marcha se repitió en otras ciudades de Colombia como Medellín. El martes se alcanzó un acuerdo para terminar con otro paro en el puerto de Buenaventura. Kuwait media con Arabia Saudí en la crisis de Qatar. El emir de Kuwait, Heke Sabah Mehal Sabah, se ofreció al rey saudí Salman bin Abdel Asid en Yeda para resolver la crisis en la que Qatar ha sido acosado de financiar el terrorismo yihadista. Qatar ha pedido la mediación kuwaití. Mientras, el presidente turco rechaza las sanciones contra Qatar. Apreciamos la postura serena y constructiva de Qatar. Tratar de aislar a Qatar, que ciertamente lleva a cabo una eficiente lucha contra el terrorismo, no contribuirá a resolver ningún problema. El presidente estadounidense Donald Trump publicó tres tweets en donde apuntó que quizá este era el principio del fin del terrorismo. Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca se mantuvo discreto e interesado en mantener una relación estable con los estados del Consejo de Cooperación del Golfo. Ha habido tensión entre los vecinos de Qatar durante bastante tiempo. Estados Unidos sigue en estrecha comunicación con todas las partes en conflicto para resolver las cuestiones y restablecer la cooperación tan importante para la seguridad regional. El lunes, árabe saudí, Bahrein, Emiratos, Yemen y Egipto, seguidos de Maldivas, rompieron relaciones diplomáticas con Qatar. Acusan a Qatar de apoyar y financiar el terrorismo yihadista. Doble ataque terrorista en el corazón de Teherán, la capital iraní. En un primer ataque en el Parlamento habrían muerto al menos siete personas. Los hechos han tenido lugar este miércoles cuando un grupo de hombres armados han irrumpido en el edificio situado en el centro de Teherán. Según las informaciones citadas por varias agencias semioficiales, los atacantes han retenido a varias personas como rehenes. La televisión estatal ha confirmado que uno de estos individuos ha hecho estallar los explosivos que llevaba. Casi al mismo tiempo, en el mausoleo de Khomeini, otro terrorista suicida ha hecho explotar el cinturón que llevaba dosado a su cuerpo, provocando la muerte de un trabajador. Marines de Estados Unidos esperan ayudar a los países del norte de Centroamérica a combatir el crimen. Un grupo de 300 infantes de marina comenzó un ejercicio de entrenamiento conjunto y permanecerá hasta noviembre en Honduras, Belice, El Salvador y Guatemala. El objetivo es contribuir a los países en una zona con elevadas tasas de homicidios y también para atender a las poblaciones en casos de desastres naturales. La Fuerza Armada estadounidense ha realizado este tipo de ejercicios los últimos tres años, en países que tienen problemas con pandillas y traficantes de cocaína, desde Sudamérica hacia Estados Unidos. De esta manera concluimos la primera emisión de Noticiero Ciudadano. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos el día de mañana con más información. Que tengan un buen día. Gracias.